y aquí estamos en lo que sería la última parte de super gusangos llegamos hasta el final ya y de seguro esta parte va a ser cortísima no sé si lo haré en un solo vídeo o lo agregaré al otro al otro del final tenemos este brazalete ahora sí huy esto o el brazalete ahora con esto podemos conseguir el final buenísima se pueden acordar lo habré agregado al clip pero está que lo habré agregado porque me salió de repente y la verdad lo pasé súper rápido y me demoré sólo una hora en volver a llegar hasta acá súper súper rápido como ya me sabía los truquitos y que tenía que hacer en cada nivel lo hice rapidísimo así que nos fuimos la yunga ahora sí que sí completamos el verdadero final vamos vamos sal hijo de la yunga hijo de la yunga te matamos en pelotas tómatela el maldito rayo de la muerte no me morí ahí güey vámonos ahora sí que sí lo matamos ahora sí que sí hijo de la yunga pero el brazalete no podemos cargar otro poder directamente ahora sí que se muero yo con el rayo el láser rayo detector de hogares tómatela tómatela hermano otro tómatela ahí te va uno bien sabrosón no no tenía que saltar para ese lado no no me quema córrales tómatela no no tiene nada que hacer ahora sí que sí te va a dar más tariles maldito monstroide tómatela bueno aquí hijos de satanás cuidado con el rayo el láser tómatela este otro cuidado no directo rayo el láser tómatela tómatela buenísima vale joya es potente el brazalete pero no es tan bueno no tiene tanto alcance este no me joda el tiro tómatela ve que no tiene tanto alcance uy no me morí vamos que el moide te va a dar más tariles buenísima chivo este lo venga que tiene muy poco alcance el brazalete este una otra buena bueno uno otro no que hice bueno de aquí antes de que tómatela buena buenísima vamos a joya no ya le llegó uy no me salte para que salte bueno no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos! 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 Que hay otro final más No quiero subir más Es decir, no me diga que hay otro jefe No me diga que hay estas cosas ¿Qué es esto? Hay otro más Tuve como 3 horas para vencer al otro Me está jodiendo Me está jodiendo Tuve como 3 horas ahí ¿Cómo mata a este sujeto? Me está jodiendo Uy, uy ¿Y cómo lo mato, güey? ¿Cresta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por la cresta Así que este es el final bob El otro, pensé que era el otro, güey No me jodas, güey Yo creo que lo voy a dejar para otro video, güey Mucho sufrimiento ya Por la cresta Ay, qué sufrimiento, güey Más grande Ahora sí Te vamos a vencer, hijo de la ñonga Tengo la fuerza recuperada Te va a hacer verga Te va a dar un baile Morboso Vamos Cuidado No, 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 no No, no la chunte Cresta, güey Vamos, vamos Tira tus cosas Ah, cresta, güey Te voy a hacer picadillo Vamos, vamos Tengo que subirme ahí Y esquivar todos esos rayos En una plataforma Que esto es de loco, güey De loco, güey No, me jodas Ahí me estoy Buena, buena Le pegué, le pegué, le pegué Creo Espero que le haya pegado A ver, ahora Sí, sí, sí Le pegué Está más leso de lo habitual Casi, casi me subo Vamos, vamos Ojalá sean pocos golpes No sean 40 golpes Como en Como Como en ese Como en el otro box, güey Como 500 golpes Güey, no se vería nunca Cresta, casi me subo Vamos, vamos Vamos, engendroloide No, me jodas, güey No, me jodas, güey No, me jodas, güey No, me jodas Gracias por ver el video. 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 Uy, uy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvo muy, muy bueno. Buenísimo, por fin. Y estoy en pelotas. La creta. Oh, nunca lo hubiera imaginado. Ay, Dios santo. Yo todo esto, como les digo, se lo voy a traducir. Pero, oh, estuve como cuatro horas aquí. Más, como cinco. No. Oh, difícil, difícil. Llegar acá fue un paseo por el parque porque ya me sabía todos los niveles de memoria. Pero a esos dos jefes finales. Oh, castroso. Más no poder, no podía matarlo nunca, nunca. Era más duro que la vida misma, man. Increíble. Increíble, no. Pero juegazo, juegazo. La verdad yo no le tenía nada de fe. Y después me empecé a divertir como si fuera un niño otra vez. Y no, estuvo muy, muy bueno. Así que 100% recomendado. Recuperamos el brazalete y derrotamos a los demonios. Y además de recuperar a la princesa, por supuesto. Buenísimo. Juegazo. Y jugamos en experto. Ojo ahí, jugamos en dificultad experto. Capaz por eso casi me da un ictus. Pero tuvo buenísimo, gente. De los mejores, man. De los mejores. Y hacen la típica de mostrármelo de enemigo. Juegazo. Juegazo. Sí, yo creo que igual me fui un poco a chance a darle en experto al toque. Pero con todo, si no, ¿pa qué? Incluso hay una dificultad más alta que experto, que es profesional. No, no, ahí ya me mató. Ahí ya me muero en el primer nivel, bueno. Así, de un infarto. No, no, pero tuvo demasiado, bueno, demasiado, bueno. Sabes que superó mi expectativa. Y vale completamente la pena. Porque este personaje igual sale en Mario vs. Capcom. Pero uno lo ve así como de arañón, hombre. Y es tremendo personaje. Y eso que nos habla en toda la aventura. Pero la agarras cariño a sus saltos, man. Estuvo muy, muy bueno. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Si no lo han jugado, jueguenlo. Sigue mínimo en fácil para... Porque lo van a pasar bien. Lo van a pasar bien. Yo lo pasé bombísima, bombísima. Buenarda. Se llamaba Wu. Es como Wu de la película. Pero nada, gente. Espero les ha gustado esta saga de videos. Y si es así, déjenme ahí un like que lo vea. Un like enorme del porte de Arthur. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Que se me daría muchísimo. Acuérdense que tengo un Instagram con los clips de mi canal. Si me chale un ojo, está en la descripción. Y nada más, gente. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!